Mis viajeros, ¿sabías que en la ciudad de Ibagué existe un lugar donde puedes observar el cañón del Conveima a más de 250 metros de altura? Donde puedes disfrutar con toda tu familia. Y desde aquí comenzamos, esto es Viajando con Joyle. Nuestro punto de partida es desde el centro Ibagué, buscamos la vía juntas. Pueden tomar la ruta 48 y en el camino pueden disfrutar de unas deliciosas arepas de chócolos, acompañado de una aguapanela bien caliente. Para llegar al corregimiento de juntas, en bus se demoran aproximadamente 45 minutos y en moto o carro 25 minutos. Bienvenidos a juntas. Después de pasar juntas buscamos el Mirador de los Sauces, aproximadamente el Mirador. A la finca La Ribera son 15 minutos, si vienen en carro o en moto. La ruta 48 llega hasta el Mirador de los Sauces, ahí haces una caminata ecológica de unos 30 minutos. Y llegamos a nuestro destino final, finca La Ribera. El valor de la entrada es de 22 mil pesos por persona adulta. Niños de 6 a 10 años cancelan 14 mil pesos. Me encuentro en una altura de 250 metros. Observen el cañón del Conveima. En el valor de la entrada también incluye ida y regreso en el teleférico. Finca La Ribera cuenta con servicio restaurante, platos a la carta. Los horarios son de 8 a 4 la tarde. Si quieres tener una gran experiencia, debes llegar temprano para que puedas disfrutar de las cascadas que nos ofrece Finca La Ribera. Sonido de Acuajos con PH restituormi. Sonido de Acuajos con su nombreAPP 사уса. Sonido de Acuajos con su nombre. Molly Morrig petro. Sonido de Acuajos con su nombre. Sonido de Acuajos. Sonido de Acuajos con su nombre. разм 1989 con su nombre. Sonido de Acuajos con infinito de personas. Sonido de Acuajos con Pourtegos. En esta área puedes disfrutar de una bebida caliente totalmente gratis y también puedes hacer uso de las hamacas. Como buena colombiana no nos puede faltar el tintico para iniciar la mañana. Mis viajeros también pueden disfrutar de una granja interactiva donde pueden observar diferentes tipos de animalitos. Mis viajeros, finca La Ribera también les ofrece un saludo. El servicio de hospedaje se pueden instalar en cabañas que van desde $420.000 pesos a el plan más económico que es la zona de camping $170.000 pesos. Recuerda que cualquier plan que escojan incluye cine al aire libre, fogata, malvadiscos para azar, incluye el desayuno, un seguro hotelero, incluye granja interactiva y lo mejor que cuenta con una espectacular vista al nevado Alto Lima. Y para los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de una caminata ecológica por la finca y alrededores. Esta roca significa mucho porque según estudios hace parte del volcán Machín. En medio de la naturaleza encontramos una casa museo donde antiguamente era finca La Ribera. Les quiero presentar al señor José Pacífico Balbuena. Él era el antiguo dueño de finca La Ribera. Y el mensaje que está escrito la lucha por la tierra significa que en ese tiempo él tuvo que luchar demasiado para no dejarse quitar sus tierras. Hoy en día el dueño de esas tierras es su hijo. Para pasar un día genial te recomiendo que traigas ropa y zapatos cómodos para que puedas disfrutar de la caminata. Recuerda que los horarios son de martes a domingos. Mis viajeros si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y darle manito arriba para un próximo video. Esto es Viajando con Joy Lee.